Bueno, muchísimas gracias. Quiero agradecer enormemente en nombre de la Fundación 5 al Día Venezuela, que sobre los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud, promueve el consumo de al menos 5 porciones diarias de frutas y hortalizas. Y quiero agradecer también en nombre de la Universidad Central de Venezuela, del Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos de la Facultad de Ciencias, y voy a hablar en nombre de ellos. Vamos a hablar de un tema muy importante. Las frutas y hortalizas, les dijimos que el título ideal era mucho más que detox. Entonces vamos a empezar a hablar de por qué son esenciales las frutas y hortalizas. Antes de hacer este inicio con las frutas y hortalizas, quiero que hagamos una reflexión muy sencilla. No debemos pensar en alimentación y en nutrición solamente en términos de adelgazamiento. Nosotros, y que cualquier cambio que hagamos en nuestras vidas hacia conductas saludables, como realizar actividad física y como comer bien y balanceadamente, deben ser cambios permanentes. No deben responder a consideraciones coyunturales. Los buenos hábitos no deben tomar vacaciones. Los buenos hábitos deben ser diarios para toda la vida. Y debemos recordar también que cualquier exceso o cualquier déficit al cual sometamos nuestro organismo puede cobrar un impuesto muy elevado en términos de nuestra salud y de nuestra calidad de vida. Las frutas y hortalizas son esenciales y esto es algo que quiero que lo internalicen. Por eso esa gráfica. Frutas, frutas, frutas. Piensan siempre en términos de frutas y cuando no hayan frutas y hortalizas en su plato, siéntanse culpables. Eso es algo muy importante. Entonces, primero que nada deben ser parte de una dieta sana y regular junto al resto de los grupos de alimentos. Porque si bien las frutas y hortalizas son esenciales, igualmente lo son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Porque requerimos de los macronutrientes y de los micronutrientes para que nos aporten energía para todas las funciones de nuestro organismo, para todas las funciones celulares. Los necesitamos a todos. Luego quiero comentarles que las frutas y hortalizas, vamos al tema de por qué son esenciales. Y son esenciales por razones de nutrición y por razones de salud. Por razones de nutrición, porque son fuente insustituible y riquísima de vitaminas, minerales y de fibra dietaria. Y en términos de salud, porque usando a la Organización Mundial de la Salud como fuente incontestable, el bajo consumo de frutas y hortalizas está incluido entre los 10 factores de riesgo de mortalidad global por enfermedades crónicas no transmisibles. Es decir, se ha calculado, y estas son cifras de la Organización Mundial de la Salud, que la baja ingesta de frutas y hortalizas es causante de alrededor de 33%, de 19% de todos los cánceres gastrointestinales, de 11% de enfermedad coronaria isquémica y de 33% de enfermedades cerebrovasculares, enfermedades cerebrovasculares. Igualmente, la baja ingesta de frutas y hortalizas es factor de riesgo de obesidad y de resistencia a la insulina y de diabetes. Basado en esto, la Organización Mundial de la Salud, la FAO y la Comunidad Científica y Médica Internacional ha establecido como meta poblacional ingerir diariamente entre 400 a 600 gramos de frutas y hortalizas por todas estas razones de las cuales hemos hablado. Y deben estar distribuidas a lo largo del día en cinco porciones, de donde viene el nombre, cinco al día. En este mismo sentido, la comunidad médica y científica internacional ha establecido que de esas cinco porciones que recomienda la Organización Mundial de la Salud como máximo, una de ellas sea un vaso de jugo. Y que sea un vaso de jugo de, por supuesto, sin azúcar añadida, natural, y en caso de que sea un jugo procesado, que sea un jugo 100% sólido de fruta, los cuales lamentablemente han desaparecido del mercado venezolano. Entonces, el consumo de frutas y hortalizas debe ser diario, regular, sin asociarse a regímenes extraordinarios. Para adelgazar y para desintoxicarse. Por eso decimos que las frutas y hortalizas son mucho más que detox. Cuando hablamos de esto, tenemos que llegar a hablar del juicing o la moda juicing. Bueno, sin duda el juicing es una moda, es un régimen temporal, que espero que sea temporal, que es mediante el cual se sustituye la alimentación habitual de los individuos por frutas y hortalizas líquidas, con el objetivo de adelgazar o desintoxicarse, para eliminar toxinas. Y esto parte de la premisa de eliminar o de sustituir en nuestra dieta alimentos que presuntamente contienen toxinas, de manera de desintoxicarnos y de paso adelgazar. Ahora bien, yo tengo que recordarles que los individuos sanos, que todos tenemos nuestros riñones y nuestro hígado, que filtran y eliminan toxinas eficientemente. Tenemos nuestro sistema inmunológico que actúa eficientemente atacando antígenos y toxinas. Las toxinas son antígenos. También debo recordarles que tenemos nuestro sistema digestivo, que tenemos nuestros intestinos, que eliminan material de desecho, eliminan bacterias, eliminan microorganismos que estén presentes en nuestro intestino. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué pensar entonces en que tenemos que recurrir a mecanismos externos y a prácticas verdaderamente drásticas para desintoxicarnos? Veamos rápidamente cuál es la diferencia o vamos a comparar frutas enteras y jugos. Primero que nada, cuando hacemos un jugo, es porque estamos sometiendo la fruta, los trozos de fruta, a un proceso mecánico de exprimido, de maceración, de licuado, de homogenización. Mediante este proceso se va a separar la fase líquida, donde van todos los sólidos y los compuestos solubles en agua, y una fase donde va toda la parte insoluble, es decir, donde se va toda la maravillosa fibra. Y si bien, aunque luego nosotros devolvamos esa fibra que queda separada al jugo, siempre va a haber pérdida, porque ese proceso mecánico va a haber roto muchas paredes celulares y va a haber empezado a trabajar y a liberar azúcares libres a partir de los carbohidratos complejos. Entonces, al perder los beneficios de la fibra, o al menos en reducirlos, estamos perdiendo esa maravillosa propiedad de la fibra que es aumentar o darnos sensación de saciedad. Estamos perdiendo también los beneficios de la fibra como regulador de la función gastrointestinal. Estamos perdiendo, al menos disminuyendo, los beneficios de la fibra de regular el azúcar en sangre. Estamos perdiendo, disminuyendo los beneficios de la fibra de reducir el colesterol malo en sangre. Por otro lado, al hacer un jugo se liberan muchos azúcares, puede subir el índice o la carga glucémica o glicémica, pueden ser más calóricos, pueden perderse vitaminas, como por ejemplo la vitamina C, si no se consume de inmediato. Y va a haber, sin duda, un proceso de dilución donde todas esas maravillosas propiedades, las frutas y hortalizas son disminuidas. Es decir, se baja la concentración de vitaminas, de minerales, de, ya hablamos que de la fibra, y de los fitonutrientes y los fitoquímicos no nutrientes que son sumamente importantes para la salud. Entonces, vamos a continuar. Si quieres y si insistes en hacer solos jugos, en hacer juicing, en hacer detox, hay que tener algunas consideraciones muy claras. Primero, ir al médico. Hacerlo siempre de la mano de tu médico y de tu nutricionista. Segundo, estar perfectamente sano. Si se tiene una enfermedad de base, no se debe hacer juicing. Deben recordar, debemos recordar que si se hace juicing, vamos a tener un aporte calórico mucho más bajo, muy bajo, proveniente solo de los jugos. Entonces, si además hacemos ejercicio, no vamos a tener energía suficiente para hacer ejercicio, para hacer actividad física. Y esa energía la vamos a sacar de dónde? Del músculo, del glucógeno de nuestros músculos, y podemos perder masa muscular. Por otro lado, algunos de estos regímenes de juicing van asociados a limpieza de colon. Cuando esto es muy delicado, tiene que hacerse siempre con ayuda de un médico. Y el médico, ¿cuándo nos hacemos limpieza de colon? Cuando el gastroenterólogo nos manda una colonoscopia. ¿De acuerdo? Entonces, sin duda, si vas a hacer solo jugos, debes estar consciente de que puede haber una serie de efectos colaterales que te pueden producir mucha fatiga, te pueden producir mareos, náuseas, y puedes tener incluso, sobre todo si está asociado a ayunos prolongados, déficit de vitaminas y de minerales. Y por otro lado, quiero decirles que no existe evidencia científica sólida y robusta que sustente algunas de las propiedades que se le atribuyen a un régimen detox de juicing. Con esto quiero decirles que esto no quiere decir que no consumamos jugos, esto no quiere decir que no hagamos detox. Los jugos son una opción nutricional excelente, pero no para ser usados como un régimen de desintoxicación, sino como un complemento de una dieta variada, saludable, sana, y si vamos a hacer detox, lo que se recomienda entonces es máximo un día. No abusemos. Bueno, yo quería cerrar con esto, agradecerles su presencia y su paciencia al escucharme. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.